hola qué tal amigos buenas tardes días noches segundos nos encuentran en cualquier parte de la república o del universo mi nombre es Paco Azunato arcángel del amor en este momento bueno pues estoy haciendo un maravilloso juego de luces con la parte celeste que tengo en el techo de mi recámara se ve hay juegos de luces con láser tengo un láser de azul muy potente y pues se ve se ve hermoso esto disfruto mucho hacer esto juego de luces de energía tengo ahí una bóveda celeste en el techo de la recámara me gusta mucho hacer esto y bueno pues este es el láser azul a continuación mostraré el láser verde y bueno pues ahí ahí tenemos la la bóveda celeste que tengo hasta una luna llena que está ahí que está preciosa y bueno pues vamos a continuar ahora pues aquí está este es la el color verde que se mueve que se mueve se ve hermoso se ve hermoso y miren ahí como se ve el juego de luces como si fuera el universo moviéndose esto es maravilloso me gusta mucho ver las estrellas me gusta mucho la investigación ovni y paranormal si quien quiera unirse a mi grupo de investigación Antares me lo puede decir se le da su credencial de prensa y vamos juntos a investigar a lugares místicos endigmáticos misteriosos en fin pues aquí tengo este láser hermoso que me fascina bueno pues me despido pero bueno aquí hay una quiero hacer una combinación de estos de estas luces y bueno pues aquí está el láser azul y combinado con el láser verde un maravilloso espectáculo pues bueno amigos me despido mi nombre Paco Osuna tu arcángel del amor si quieres afiliarte al grupo estoy para servirte y bueno pues disfruta escribe un inbox y te daré los datos para que nos podamos ver en algún punto de la Ciudad de México platicar sobre lo que es el grupo darte más detalles y nos acompañes a nuestras investigaciones nos vemos que pases una excelente día, tarde, noche madrugada o mañana según donde te encuentres en cualquier parte de la república o del universo mi nombre Paco Osuna tu arcángel del amor cuídate mucho y estamos en contacto hasta pronto